Más de 20 años de trayectoria dentro de la ingeniería electromecánica hacen de Fortius una empresa con energía. Especializados en la electromecánica, la ciencia cuyos avances han aportado más a la humanidad, Fortius es un grupo perfilado a la innovación. Fortius nace en 1991 en Guadalajara como una pequeña empresa con tan solo cuatro empleados. El proyecto hidroeléctrico WITES en Sinaloa y llegar a ser el principal contratista eléctrico de la planta IBM en Guadalajara marcó el comienzo de un crecimiento sostenido en el que todos en Fortius comparten el mérito. Desarrollo continuo, innovación, preocupación por ser cada día mejores, eso es lo que mueve a Fortius. Hoy, la empresa con 550 empleados tiene alcance internacional y ostenta las certificaciones ISO 9001 por la calidad de sus servicios y OSAS 18001 de Seguridad y Salud Ocupacional por su compromiso con el bienestar de sus empleados y sus familias, además de estar en vías de ser reconocida como una empresa socialmente responsable. Espera también recibir la certificación ISO 14001, esto gracias a la sana gestión ambiental de sus actividades. Para Fortius no hay calidad menor que la excelencia y sus proyectos así lo demuestran. La electromecánica ha sido indispensable en el progreso de la humanidad, le ha aportado al hombre comodidad, innovación y mejora en todas las áreas. Fue desde la Grecia clásica, que se finjaron las bases para el estudio de esta ciencia, que resultaría en la invención del electroscopio, el pararrayos, los primeros telégrafos y las computadoras Bell. Dar vida a proyectos que benefician a la sociedad en general y en particular a los clientes que trabajan con la empresa, es la tarea diaria del agente Fortius. Una innovadora técnica de ingeniería es la perforación horizontal, con ella se lleva la energía en forma subterránea, eliminando cables aéreos, lo que la hace accesible y confiable para todos, beneficiando la belleza escénica y brindando seguridad. Fortius ha prestado este servicio durante 20 años, con lo que fue pionera en llevar la energía a cualquier punto. Ejemplos destacados de la aplicación de esta tecnología son los centros históricos de la Ciudad de México, Guadalajara, León y Guanajuato, entre otros. Para trabajar hoy asegurando el futuro, es necesario aprovechar las fuentes alternas de energía y usar moderadamente las existentes, un compromiso cabalmente asumido por Fortius. La energía solar es la alternativa. Como pioneros en este campo, el consorcio formó Fortius Solar, un segmento de la empresa dedicado a las energías renovables, que hoy la enorgullece por su crecimiento y labor sustentable. Un concepto relativamente nuevo es el desarrollo sustentable, que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentar las propias. Para que éste exista, las actividades del hombre deben respetar cabalmente nuestro medio ambiente, una asignatura prioritaria para Fortius. Las nuevas oficinas de Fortius son parte de la historia de Guadalajara y de la actual colonia americana, que a principios del siglo XX fue la colonia francesa que serviría a la colonia reforma. En la calle Hidalgo, en su cruce con General Coronado, donde existió en 1888 un arco conmemorativo de la llegada del ferrocarril a Guadalajara, se erigió la finca de Don Luis de la Mora, donde hoy se encuentra Fortius, sede en la que con empuje continuará haciendo historia. Lograr revertir en esta mansión las huellas del tiempo fue una labor que requirió empeño, cariño y dedicación. Se trabajó en la recuperación de la finca, buscando conservar su arquitectura y estilo original, así como los materiales y los procesos constructivos de la época, enriqueciéndola con detalles contemporáneos. Sus corredores se vistieron con la obra de artistas regionales, que ahora ocupan los antiguos espacios. Todo con el máximo respeto hacia la historia, es un espacio que conjuga arte y funcionalidad y es el marco para el trabajo que ahí se realiza día con día. Este esfuerzo fue recompensado al obtener Fortius, el primer lugar en el Premio Anual a la Conservación y Recuperación de Fincas con Valor Patrimonial 2013 del Ayuntamiento de Guadalajara. Además de histórica, esta oficina es 100% sustentable, incluye energías alternativas y fue reconocida por el US Green Building Council con el reconocimiento LED Platinum, que avala su diseño, construcción, operación y su alto desempeño como oficina sustentable. Esto es Fortius, una empresa respetuosa del medio y de la sociedad, procuradora de la máxima calidad y el reconocimiento para su equipo humano, pujante e innovadora. Una empresa con energía.